Vamos a la región de los lagos. Los vecinos de Dalcaue están preocupados porque los socavones en el sector del río Cari Hueico y en el camino las compuertas son cada vez más y de mayor tamaño. Este problema pone en riesgo la conectividad y la seguridad de 150 vecinos. Temen quedar aislados y están preocupados por el peligro de derrumbe de sus casas. Las autoridades están evaluando construir un bypass en la zona, pero para los habitantes de la zona esa sería una solución de parche. Décima Televisión con esta nota. La detección de enormes socavones en las proximidades del río Cari Hueico en el sector Las Compuertas y otros cercanos al camino Las Compuertas ha despertado una creciente preocupación entre los habitantes del sector, perteneciente a la comuna de Dalcaue, y que amenaza con el corte del camino interior que comunica la ruta 5 sur con la comunidad. Varios los socavones, pero este es el principal y el cual se está monitoreando a través de Cerna Gemini y también hay otro socavón que está próximo a 80 o 100 metros de cortar la otra carretera. En cuanto a la posible construcción de un bypass en caso de llegar a un acercamiento de 5 metros, según lo comunicado por el Ceremi de Obras Públicas, la dirigente establece que sería una solución parche para las 150 personas que quedarían aisladas en caso de provocarse una emergencia. Sí, va a mitigar un poco la solución, un bypass, pero también a la vez va a estar la preocupación constante que hay un socavón que está avanzando. Ante el peligro de derrumbe y preocupación de los vecinos de las compuertas de la comuna de Dalcaue, el diputado liberal Alejandro Bernales fiscalizó en terreno el desprendimiento de tierra de dos socavones que inquietan a las dirigentes del sector. Nosotros ya hemos oficiado y le hemos dicho a tanto las autoridades locales como al ministro de Obras Públicas que puedan ver rápidamente este tema. Nosotros no queremos un Cancura 2 en Chiloé. El camino a las compuertas se ha convertido en una alternativa de transitabilidad para peatones cuando las aguas del río Cariweico inundan el área, lo que se suma al flujo constante de camiones de carga.